Hola amigos de Chic, soy Mark de Lule by Mark y hoy les voy a hablar de mi receta favorita para brunch. Son dos recetas porque siempre hay una botana cuando ustedes vienen con nosotros y ya después les presento el plato. La botana consiste de un té mitaz con empanada de frijol con chorizo y queso. Le ponemos, la freímos y en el té mitaz vamos a poner queso, crema, salsa fresca, guacachile, ponemos la empanada y terminamos en la mesa con nuestra salsa de chile morita. Está bien rica y se mezcla todo y se come de un golpe o se puede tomar como un shot. Buen provecho. Y la segunda y el plato favorito aquí en Lule by Mark es el siguiente. Son los benitos pochados. Los benitos pochados tienen como base un pan brioche que hacemos aquí en casa. Encima le vamos a montar frijoles negros refritos como lo hace la abuelita con bastante manteca. Primero quema la manteca, después de ponemos cebolla, chile serrano y chile de árbol. Y ya cuando están bien dorados, retiramos y metemos los frijoles para que queden el buen sabor. Eso retirado, vamos a saltear la carne seca, cebolla, chile serrano. Tratamos la carne seca, le agregamos chorizo y papa gallana. El chorizo es local, la carne seca de OK Corel también es local y muy orgulloso de esos dos productos. Lo terminamos con papa gallana, y eso lo vamos a poner encima de los frijoles. Después agregamos los dos huevos pochados al punto y terminamos con una holandesa a cual le vamos a agregar nuestro puré de chipotle. Ya después lo mezclamos, el puré a la holandesa, lo ponemos encima y terminamos con una ensalada de verdes con una vinagre de chalot y limón yurica. Y finalmente, el último toque, nuestro aguacate que está en una costa del chicharrón del ramos frito o en robert. Aquí los esperamos. Bonito día.